Continuamos con entrevistas de ponentes, participantes en esta conferencia, World University Conference. Ahorita tenemos la oportunidad de platicar con Angel Fonseca, que es el CEO de una empresa que se llama Potential Group. Su tema, Angel, las redes sociales y bueno, los jóvenes, el emprendedor, ¿o no? Claro, muchas gracias, Arnaldo, por la invitación. Mira, mi tema es transformación en redes sociales. Entonces, el objeto de estudio no son las redes sociales. ¿Cómo impactan? El objeto de estudio son las personas con internet. De hecho, internet sin personas es la web, pero internet con personas es lo que realmente le pone sentido a las cosas. ¿Qué estamos viendo ahora? Que las redes sociales están detonando muchas amenazas, pero también muchos beneficios. Y esta democracia tecnológica a la cual todo mundo tiene acceso, tiene una gran cantidad de obligaciones, sí, pero también una gran cantidad de oportunidades y derechos. Que se están apenas definiendo. A ver, pero quisiera preguntarte algo antes de eso. Redes sociales ha habido siempre, no en internet, pero vivíamos comunicados. ¿El cambio cuál ha sido? ¿La posibilidad de acceder más rápido a todo el mundo, a más gente? Pues, mira, las redes sociales realmente ya existían. Realmente lo que ahora pasa es que internet automatiza todo, le mete un factor velocidad. El problema de redes sociales es que puede dar un cierto nivel de anonimato, lo cual puede dar margen a hacerte pasar por un hombre cuando eres mujer o al revés, ¿no? Pero, cuando empezamos a verlo desde una perspectiva antropológica y vemos que internet empieza a detonar una cultura colaborativa, donde ya hay inteligencia colectiva, ignorancia colectiva, y donde hoy por hoy la ignorancia es una decisión voluntaria siempre y cuando tengas acceso a internet, las redes sociales se vuelven herramientas perfectas para detonar el aprendizaje activo. ¿Qué pasa en México, Angel, donde todavía mucha gente no tiene acceso a internet, comparado con otros países? ¿No están generando esto unas nuevas élites? Sí, sí, mira, siempre va a tener ventaja quien tenga acceso a la tecnología. En México hay de 60 a 64 millones de usuarios. Curiosamente, donde más usuarios hay en internet, según estudios que he visto, es en la zona del Bajío, por el crecimiento que ha tenido, ¿no? La zona diamante, que le llaman. Va a haber mucha gente que hoy por hoy no va a estar en internet, pero sí recibe influencia a través de gente que sí está conectada a internet. ¿Qué pasa en el hogar? Por ejemplo, si en el hogar hay gente de tercera edad, ya muy avanzada, que no se conecta a internet, le acaban preguntando al que sí se conecta. Le acaban preguntando al que sí se conecta cómo hacer cosas. El boca en boca funciona todavía. Yo tengo amigos que me dicen, ¿qué pasó en Twitter? Que me dijeron algo. Oye, pues, apúntate en Twitter, date de alta y velo tú. No, no lo entiendo. Hay un miedo hacia las redes sociales. Creo que es saludable hasta cierto punto. Pero al final, si te fijas ahora, la tecnología se adapta a la gente. Antes teníamos que tomar clases en mecanografía. Ahora tú le das a un niño un iPad y ya deduce qué hacer. La tecnología cada vez se hace más humana. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las comunidades? O sea, uno es el perfil del usuario de Facebook, uno es el perfil del usuario de Twitter, otro es el Aura Periscope, etc. ¿Esto no nos va segmentando, formando nuevos guetos? ¿Y hay gente que cruza todos esos y está presente? ¿Cómo analizas eso? Mira, puedes enchufar todos, yo realmente así le hago, pero cada uno tiene su propia personalidad. Así como un usuario puede estar en 20 sitios y es el mismo usuario, no te inspira el mismo sentimiento de estar en diferentes lugares. Es parecido a lo que sucede a nivel geográfico. Tú no eres el mismo en el gimnasio, que en la universidad, que en la oficina, pero es la misma persona. Sí, pero es un contexto diferente. Yo creo que la... En el antro. O en el antro, ¿no? O a las 3 de la mañana o a las 10, ¿no? Todas las redes sociales van a tender a atomizarse. Facebook ya es muy mainstream. Por ahí le decía un colega, es que Facebook ya es como el canal 2. O sea, ya está todo el mundo ahí, ¿no? De hecho hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Aguas con tu mamá en Facebook. Las mamás están haciendo perfiles falsos con fotos antiguas, ligando a los hijos para ver sus despapayas, ¿no? Yo creo que no hay que estar en todas las redes, no hay que dominar todas las redes, más sin embargo hay que sacarle el provecho, por lo menos a las principales. En el caso de Facebook, por ejemplo yo tengo un grupo privado de mi familia en Facebook, mi familia está en todo el mundo. O sea, es una verdadera satisfacción ver la cantidad de fotos, comentarios, votaciones, opiniones. De repente nos dio por subir fotos antiguas y contar historias de las fotos. Y es un grupo privado en Facebook. Twitter. Twitter es más un círculo periodístico político, tiende a ser un poco más masculino. Pero para mí lo más poderoso de Twitter es que te forza a sintetizar. Si cada mexicano todos los días tuviera el hábito de sintetizar lo que aprende en Twitter, no solamente se acordaría más, sino construiría su marca personal y podría recordar más las cosas para aplicarlas. Ahora, el impacto de esto en la vida pública, en la empresa, en el gobierno, en la relación gobernantes y gobernados, ¿cómo lo observas? Están cambiando un poco las cosas por las redes. Mira. Nos hacen caso los políticos, nos hacen caso los empresarios, Telmex que recibe tantas quejas, Telcel, etc. Mira, déjame decirte algo que a mí me apasiona mucho. Yo considero que el mayor legado de la tecnología es ayudarnos como humanos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y curiosamente, el contenido más relevante en Internet jamás eran empresas ni medios, son las personas. Entonces, lo que ahora se está detectando es que hay que humanizar a las marcas. Si la marca fuese una persona, ¿como quién sería? Sería accesible, sería arrogante, sería amable. Yo creo que mucha gente hoy y muchas empresas ya están siendo vulnerablemente receptivas de lo que dice el consumidor, pero caen en una trampa. Ahora, cuando queremos interpretar lo que la gente dice, partiendo de la fuente científica de que todo el mundo miente, pues deja de ser... Doctor House. Exacto. ¿No? Cuando todo el mundo miente, no te puedes dejar llevar por lo que la gente dice. Lo más sofisticado y estratégico en las redes sociales y en Internet es medir e interpretar el comportamiento. Yo sí creo que ha habido una evolución fuerte. Muchos siguen tapando el dedo con... El dedo con el... El sol con un dedo. El sol con un dedo. Pero la comunicación trae ya un factor velocidad imparable, ¿no? Entonces, yo sí creo que están cambiando las cosas. Yo sí creo que Internet, a través de las redes sociales, está detonando ser más perfectibles, menos perfectos, porque un perfecto es estático, un perfectible está en la constante búsqueda. Y yo entiendo que nos encanta quejarnos de los políticos, pero desafortunadamente no fueron importados, salieron de México mismo. Entonces, reflejan de alguna forma lo que somos, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de este año de capacitar a más de 300 candidatos. Coaché a 12, 11 candidatos. Afortunadamente ganaron 8. Y yo sí veo a los políticos, muchos preocupados más por el qué dirán y por parecer. ¿Qué por ser? Pero muchos sí realmente pensando en tengo que evolucionar y cambiar, ¿no? Un fenómeno como el de Kumamoto, que hizo una campaña a través de redes. Lo revisaste, ya lo analizaste, te dice algo. Pues a mí me inspira mucho. De hecho, le escribí por el Whats porque... Creo que está aquí mañana. Sí, yo lo sé. En el Facebook tiene... Hoy vi en el Twitter que él pone su Whats así abierto, pues yo también ya lo hice, ¿no? Digo, no soy Kumamoto. A mí me inspira mucho. Me inspira mucho cómo es mucho más importante la gente que las empresas. La gente hace las empresas. Los candidatos que los partidos. Y a mí se me hace una persona muy genuina. A mí me inspira lo que él inició. Yo creo que él no dimensiona lo que él inició. Porque seguramente está abrumado con lo que está atendiendo. Pero me inspira mucho. Me inspira mucho. Y me gusta el factor competencia. Una empresa, una persona, un partido político que considere no tener una competencia fuerte, no se reinventa. Pero partidos políticos que tengan claridad de candidatos independientes, que pueden bajarles el puesto, creo que puede tomar mejores partidos políticos. Mejores políticos. Ahora, el comportamiento de las redes a veces... Me imagino que es como un canal para expresar frustraciones. Pero en ese sentido se ve poco constructivo, ¿no? Puede evolucionar otro tipo de cosas, articular organización en la sociedad, por causas, por objetivos muy concretos. Sí, mira, tenemos el derecho a expresión. Pero hay que entender que el contenido ya sea temporal. Imagínate perder un gran negocio en los próximos 15 años por un tuit que subiste hoy en contra de la comunidad gay o en contra de Donald Trump o en contra de cualquier personaje. Yo no creo que no hay que no expresarse. Pero hay que tener una línea editorial. Algo que yo he entendido... La línea personal. Claro. Por ejemplo, yo amo los animales y me duele en el alma ver cuando atropellan un perro y las imágenes de crueldad. Pero en mi línea editorial yo no comparto nada que pueda restarle a mi imagen. Me he quejado en redes sociales, pero hay formas de hacerlo. Una cosa es quejarte, decir qué asco de... Ahora, tú eres un profesional, pero la gente va y sube de repente el estado de ánimo en el que está. Claro, pero lo puedes hacer con cierta línea. Yo creo en un principio. Ese sería el consejo que tú le darías ahora. La no definición es definición. Hay que entender que cada uno de nosotros somos una marca. Y el contenido es atemporal, es omnipresente. Entonces, quiero que visualices esto. Imagínate que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos no solo van a heredar deudas y casas, van a heredar el Facebook, fotos y contactos en el Outlook y en el iCloud. O sea, imagínate lo vergonzoso que puede ser la no definición o la falta de estrategia de comunicación como marca. Porque somos marcas. Y a lo mejor bloquear la carrera profesional de un nieto o de un bisnieto por el simple hecho de no tener tacto para expresarte. Yo creo que te puedes expresar en cualquier tema, pero hay formas de hacerlo. Nos va a educar de manera diferente este acceso muy rápidamente a la exposición pública que antes cuando éramos más privados. en una convivencia, en una cultura de convivencia. De todo el plano de igualdad. Y las redes sociales para mí son una bendición. Para mucha gente ha sido una maldición. Pero... Para algún político quizás. ¿Eh? Para algún político quizás. Para muchos, ¿no? Pero... Antes había que esperar a que empezara un mundial para hacerle una rechifla a un presidente. Claro. Pero yo creo que es sano. Es sano. Mira, alguna vez me han dicho muchos candidatos o empresarios, me dicen es que yo no quiero entrar a las redes. Porque van a hablar mal de mí. Entonces yo les digo, mira, maestro, la realidad es que ya hablan mal de ti, nada más que no sabes quién, cuándo y dónde. ¿Qué prefieres? Saber quién, aunque sea medio anónimo, cuándo y dónde. Hay muchos perfiles anónimos que atacan empresas, políticos, pero por comportamientos deduces quiénes son. No pasa nada. No tienen que decir quiénes son. Pero yo creo que necesitamos... Y tiene menos credibilidad cuando es anónimo. ¿Eh? Cuando es anónimo tiene mucho menos credibilidad. Sí, pero puedes deducir por patrones de comportamiento quién es. Sí es competencia. Te voy a decir algo. Bueno, la mayoría de las empresas reciben ataques sí de competencia, sí de clientes no satisfechos, pero también de empleados. ¿De qué le vas a hablar a los chavos? Mira, yo estoy muy apasionado del tema de la transformación. Yo estoy convencido que la tecnología tiene el legado de llevarlos a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y no hacerlos negarla. No hacerlo es actuar, asumir que la tecnología es basura. Ahora, ya creo que ya te va a tocar participar. Nos están haciendo aquí un poco de sueños. Ahora, estos chavos son usuarios ya todos de la tecnología. No, yo no voy a hablar de cómo usar. Yo voy a hablar de cómo identificar puntos de inflexión para detonar tu crecimiento. Porque aquí hay un problema en el Bajío. Hay tanto crecimiento que precisamente ese es el peligro de esta zona. ¿Para qué me esfuerzo si me va bien? Ese es el mayor inhibidor de la grandeza, el bienestar económico y la estabilidad. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti. Por adelantarnos un poco de lo que vas a hablar. Y el Fonseca, conferencista aquí en el World University Conference y él es el presidente de Potential Group en temas de redes sociales y coaching. Vamos a continuar haciendo otras entrevistas platicando con gente interesante que participa en este evento. Gracias. Un momento más. Gracias. Un gusto. Igual.